¡Gorditas de maiz quebrado! ¡Team taquitos de canasta! ¡Gorditas! ¡Gorditas de maiz quebrado! ¡Gorditas de maiz quebrado! Van a pensar mal de ti compadre Saludos, saludos Gorditas de maíz quebrado o taquitos de canasta Gorditas de maíz quebrado Gorditas de maíz quebrado Taquitos de canasta o gorditas de maíz quebrado Gorditas de maíz quebrado Está hablando por teléfono Saludos al que está en el teléfono Taquitos de canasta o gorditas de maíz quebrado Taquitos de canasta taquitos de canastas, taquitos de canastas o gorditas de maíz quebrado, tacos de canastas o gorditas de maíz quebrado, gorditas, ahí, acá, sin gorditas, sin gorditas,